Los cantautores y los fantasmas El que es un fantasma le vacila a sus colegas El cantautor le vacila a su público Así que escribo una canción básicamente vacilando Diciendo que me había ligado una brasileña Es una historia totalmente ficticia Las mismas cosas no me pasan Si yo follara todo lo que digo en las canciones Estaría todo el tiempo follando y no escribiría canciones Pero bueno, las escribo Así que cada uno que saque sus propias conclusiones Esta canción pretendía ser una bossa nova Pero tampoco se tocar bossa nova Es una canción absurda A la primera que pase Te voy a pedir que se case conmigo Lo que me pasa es que estoy falto de cariño Y aquí es cuándote Nacho la historia Oye Nacho Que llega cada martes tarde a los cuentos Y me sonríe cuando se va Yo la quiero besar Si se deja me pinto Si se deja me pinto yo en la piel Un sendero con su cariño Pa' que no pierda el camino que debe seguir Sujetando la cerveza Sujetando la cerveza Y cuando voy a buscarla ya se ha marchado Con su bicicleta hacia otra canción Pero anoche la vi El uso de Brasil Me llaman candela Pensando dónde vas con esa cara de pena A la vez siempre Oye Nacho ¿Quién es esa niña de la bici roja? Que cada martes llega tarde a los cuentos Y me sonríe cuando se va Yo la quiero besar Si se deja me pinto yo en la piel Un sendero con su cariño